Los pájaros vuelan veloces, caminillo del portal, ellos quieren ser primeros al niño Dios adorar. Los pájaros vuelan veloces, caminillo del portal, ellos quieren ser primeros al niño Dios adorar. El pollito chiquitín, le lleva plumitas, el cuquillo y sus patitas, florecitas de algalí. La torpe pata llevó a boca, su más pequeño patín, y las cigüeñas unido, y para el niño Dios dormir. Fueron pajarillos primero en llegar, revoloteando fueron a adorar. La torpe pata llevó a boca, su más pequeño pata llevó a boca, su más pequeño Dios. Con las plumitas del pollito, la Virgen Madre tejió, un saquito para el niño, y a San José un pantalón. Cuá, 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 cuá. El niño jugando está, con el patín chiquitín, y sonriendo acaricia, su grandísima nariz. Y a la hora de dormir, el niño rubio es feliz, y sonriendo acaricia, su grandísima nariz. Fueron pajarillos primero en llegar, revoloteando fueron a adorar. El niño rubio gritó, alegre soñó, que contento estaba el chiquillo Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El aplauso para el coro del colegio Ascensión Nicole, bajo la dirección de la hermana Teresa Ilzargue. Un aplauso para él.